Nos toca vivir tiempos Porque nos cuesta tanto Mejor quedarse siempre en el suelo Se nos cambia la mirada Cada vez que se nos rompe el alma Se nos quitan todas las ganas Siempre esperamos que llegue mañana Me quedaré con muchas ganas de verte Vacío y sin aliento estaré A punto de encontrarte Cuando se acabe el tiempo volveré Cuando no quede nadie A ver si están los restos de que fui Pero así nunca volveré En mentiras creemos Nos limitamos a pensar que somos buenos Nunca nos preguntamos Solo hablamos, reímos y a veces lloramos Cuando nos conocemos Empezamos a pensar lo que está pasando Y miramos más lejos Cuando se acabe el tiempo Cuando se acabe el tiempo volveré Cuando no quede nadie A ver si están los restos del que fui Pero así nunca volveré Pero así nunca vuelve Se nos cambia la mirada Cada vez que se nos rompe el alma Se nos quitan todas las ganas Siempre esperamos que llegue la mirada Siempre esperamos que llegue mañana Me quedaré con muchas ganas de verte Vacío Vacío y sin aliento Vacío y sin aliento estaré A punto de encontrarte Cuando se acabe el tiempo volveré Cuando no quede nadie A ver si están los restos del que fui Pero así nunca vuelve Nunca vuelve Nunca vuelve Nunca vuelve